¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal vais? Mi nombre es Naoki Kupai y estamos por fin de regreso con Dangarón Panother para todos vosotros, continuando, como bien sabéis ya que gracias a una personita muy especial podemos ir teniendo por fin traducción del juego en español, lo cual me hace super happy, hace a Naoki una chica feliz, actually. So bueno, si recordáis, muchos de vosotros estuvimos continuando en adelante con el juicio donde Maki fue asesinada, ya fuimos resolviéndonos cuantos misterios sobre cómo fue procediendo el asesinato, descartando por completo que fuera una mujer, ha sido un hombre definitivamente el que ha asesinado a Maki, yo creo que se hace bastante obvio ya quién es el asesino, al menos después de todo esto. En el siguiente lugar pues hombre, tenemos cierta influencia indirecta aunque sea en todo lo que ha sucedido de que Maki acabara siendo asesinada, es donde lo dejamos exactamente. Tuve que retomar toda la wea que había estado haciendo, que es la única queja que tendré por ahora, es una pena no poder guardar en cualquier puto momento aquí en el juego de Dangarón Panother porque eso me sería muy beneficioso para no tener que volver a pasar por eso. Dejando a este tema aparte, la cosa está candente y siento que estamos en los momentos finales del juicio ya para decidir quién es el culpable de una vez por todas. Una vez más, recordad que sí, estamos con Dangarón Panother, un traductor, se está encargando de su completa traducción al español. Ya tiene totalmente el capítulo 1 traducido al español, así que en cuanto termine el capítulo 1 lo más probable es que tenga que pausar la serie hasta nueva orden, evidentemente, porque no se va a poder continuar, no voy a entender ni jota, que el capítulo 2 de todas maneras ya está a las puertas de que termine de traducirse, so don't worry about it, no, no se preocupen, por eso queda básicamente poco para la finalización, la traducción del capítulo 2, aunque sea de este juego, y pues al parecer también les voy a decir como siempre, no voy a poner ningún link de descarga ni nada hasta la finalización completa del juego completo en su traducción, para que todos puedan disfrutarlo sin ningún tipo de problema. Tienen que tener en cuenta que también estoy al mismo tiempo testeando esto del parche en español y ese tipo de cosas, entonces, claro, ustedes se merecen la mejor calidad. Como dije, cuando esté el juego completamente traducido al español, yo informaré de eso igualmente en medio del canal, porque todo el mundo merece joder poder disfrutar el juego como Dios manda. Así, por fin, vamos a continuar en adelante donde lo dejamos. Exacto, creo que ahora lo entiendo, la influencia indirecta que Kobashikawa tuvo sobre la muerte de Maki. Kobashikawa intercambió los letreros por error, el culpable deslizó la nota sin conocer ese detalle. ¡Qué rellenazo lo de, oh, dónde podría tal! O sea, el objetivo original del culpable era... Kinjo, nuestro policía. Ya, es cierto, el culpable nunca buscó matar a Maki, la verdadera persona que quería asesinar era a Kinjo. Tiene sentido, el asesino vio el letrero de Surugi colgado junto a la puerta y simplemente deslizó la nota, pero la habitación realmente era la de Maki. ¿Eso significa que Kinjo habría muerto si Kobashikawa no hubiera cambiado los letreros? Así es, es por eso que dije que Kobashikawa y yo habíamos causado la muerte de Maki de manera indirecta. ¡Maki! Todo, todo sucedió porque soy un idiota, todo porque no fui capaz de poner esos estúpidos letreros en el lugar correcto. Bata, ponte, culpes de todo, hijo. C-cálmate, Kobashikawa, esto no es culpa tuya. Por más que hubieras puesto bien los letreros, Kinjo aún habría corrido peligro. Soy un policía, es mi deber asegurar el bienestar de todos. ¡Papote, eso ves fuerte, majo! Pero fui lo suficientemente despreocupado como para dejar morir a Maki. Yo debía haber muerto en vez de haber fallado tan gravemente con mi deber. Se toma en serio su trabajo, ¿eh? P-por favor, no diga eso. Las vidas de todas las personas deben ser tratadas con sumo cuidado. Es por eso que no puedo perdonar al culpable. No es que los asesinos merezcan perdón, pero que haya matado a una de nuestras amigas es absolutamente intolerable. Sí, yo también creo lo mismo, pero... ¿Cómo se supone que tenga que aceptar que uno de nosotros es un asesino tan cruel e inhumano? ¿Entonces? Oh. ¿Qué quieres decir con entonces? ¿Qué acaso no piensas? Ya es hora de decirlo. Ya sabes, la identidad del culpable. Oh, here we go. Lo que todos han estado esperando. Eh... El culpable... ¿Ya no resolvieron todo lo que necesitaban? El hecho de que el culpable es un hombre, la manera en que colgó el cuerpo sin entrar al baño... ¿Cómo y por qué atrajo a Maki hasta la lavandería? ¿No es más que obvio quién es el culpable para este punto? Tch... Bueno, si bien es cierto que ya dilucidamos los detalles más importantes del caso, no creo que nos hayamos centrado en ese asunto en específico. Cielos. ¿Aún siguen sin saberlo? ¿Cuánto tiempo más me van a hacer esperar aquí? Las piernas ya me están comenzando a doler. Llevas tacones porque a lo mejor es su influencia. ¿Por qué no lo dices tú misma si sabes tanto? ¡Ja! ¿Por qué debería? Ustedes tienen a personas como Surugi y Kinjo. ¿Kinjo? ¿Sabes quién es el culpable? Sí. Lo sé. ¡Hostia! En realidad ya lo sabía antes de que comenzara el juicio. ¡No mames! ¡Woohoo! ¡Ese es nuestro policía definitivo! Pero lo que pensaba en ese momento era más que nada una teoría. Ahora que hemos tenido estos debates estoy seguro de su identidad. Vaya, sí que tienes habilidades. ¿Cómo te las arreglas para saber todo? Yo aún no tengo idea. Intentaré explicarme de manera que todos me entiendan. Volvamos a hablar sobre el gancho y la pelota de goma. Todos sabemos ya cómo el culpable utilizó ambas cosas, ¿no es cierto? ¡Claro! El culpable ató la cuerda a la pelota. La lanzó a la barra unas cuantas veces y luego tiró el gancho para fijar la cuerda. Todo para hacernos creer que había sido hecho desde adentro. La pelota de goma fue un factor decisivo en mi deducción del culpable. ¿Recuerdan cómo Maeda explicó que la pelota se había reventado porque no soportó la presión? Probablemente se debió al desgaste ocasionado por las múltiples colisiones con la pared. Y esa es la pregunta. ¿Cuánta presión creen que se necesita para reventar una pelota de goma? Eh... Bastante. Como... Yo no sabía que las pelotas de goma para empezar tenían un liquidito o algo así. La verdad no lo sabía, pero... Cosas que aprendes. Bueno, eso va a depender de qué tipo de pelota se trate, pero probablemente sea mucha. Sí, ya le digo que cualquier cosa que se reviente fácilmente es un fiasco de pelota saltarina. Exacto. Niveles normales de presión no dejarían ni un solo rasguño en una pelota de goma, y mucho menos la harían reventar. Pero la pelota sí se reventó, y lo hizo simplemente con rebotar unas cuantas veces en la pared. Eso es extraño. ¿Habrá sido porque la pelota era vieja? I know it. El culpable no tenía opción de fallar ni una sola vez porque era un hombre. Creo que sería bastante difícil. Yo no poseo la habilidad para hacer eso en primer lugar, pero por más que la tuviera... No sería capaz de soportar la presión. Concuerdo plenamente. Sin embargo, el culpable eligió hacerlo de todas formas, y tuvo éxito. Esto no fue mera cuestión de agallas. Tenía la confianza y la habilidad de asegurar su éxito. En pocas palabras, ¿el culpable tiene la habilidad de arrojar pelotas a un lugar exacto? Es más que precisión. El culpable no solo tenía el control absoluto del lanzamiento de la pelota, sino también la fuerza para reventarla. Pero no parece que ninguno de los chicos tenga tanta fuerza y precisión. ¿Que no? Yo estoy viendo a uno. ¿A juzgar por sus músculos, quizás, Kakeru? ¡Gracias a mi entrenamiento diario, ciertamente sería capaz de reventar una pelota de goma con mi fuerza! Sin embargo, sólo para aclarar... ¡Yo no puedo ser el culpable! ¡Ni siquiera puedo encestar bien una pelota en el aro de basquetbol! Muajajaja ¿Entonces cómo el culpable fue capaz de hacer tantos trucos? ¿Será en secreto el bateador definitivo? Referen... ¡Eso fue referencia! ¡Eso fue referencia! ¡No mames! ¡Fue referencia! Aunque el caso en sí parece una puta oda al primer caso del Dangarompa 1, si uno se lo pone a pensar, ¿eh? No, creo que hay algo que están pasando por alto, chicos. Dije que el culpable había hecho pasar la pelota por sobre la barra, no que la había arrojado. ¿Eh? ¿Cómo puedes hacer pasar la pelota por sobre la barra sin arrojarla? Eh, espera... Creo que... Creo que sí hay una forma. ¿Pero cómo harías eso? ¿Con superpoderes? ¡Nah! ¡No! ¡Podrías patearla! ¡Oh! ¡Here we go! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Las pelotas de goma son lo suficientemente pequeñas como para caber en una mano! ¡Así que naturalmente pensamos que el culpable la había arrojado! ¿Eh? ¡Esperen un segundo! ¿Patear la pelota? ¡Sí! Supe que tenía la respuesta cuando concluí aquello. Al parecer, algunos de ustedes también están llegando a ese punto. ¡Oh! ¡Oh! Si estoy razonando bien, el culpable debería ser... ¿Pero por qué? ¿Por qué él mataría a...? ¡Uah! ¡Todavía no lo entiendo! ¿Quién fue? ¿Podría alguien decirme la respuesta? A ver, calma, calma, calma... ¡Hagakure! ¡Teletabi! ¡Está bien! ¡No pasa nada! Maeda, tú sabes quién fue, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? A juzgar por tu expresión facial, tengo la sensación de que ya has alcanzado la verdad. Me ayudaste un montón con el gancho y los letreros. ¿Qué tal si tú lo dices por nosotros? ¡Claro! Porque soy el protagonista. El que planeó todo esto. El asesino de Maki. ¡Uff! ¡Me da mucha presión! Maeda Kun... Kinjo tiene razón. Sé quién es el culpable. Ya me di cuenta. Hay sólo una persona que pudo haber hecho todo lo que hemos hablado. Quiero convencerme de que estoy equivocado, pero... Esto es algo que tengo que hacer. ¡Lo tengo que hacer! ¡Dale! ¡Venga, dame la opción! ¡Uuuuh! ¡No! 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 ¡Aunque eres un poco irritante, but it's fine! ¡You're not! ¡No! ¡Tú eres... ¡Waiku! ¡No! ¡A little bitch! ¡Pero no! ¡Te tengo, baby! ¡It was you all alone! ¿Tienes algo que contarnos, futbolistita? La persona que ideó este plan y asesinó a Maki... ¡Fuiste tú! ¿Verdad, Higa? Pam, pam, pam... ¿Qué, qué, 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 qué? Pam, pam, pam... ¡Ah! ¡Ah! ¿No íbamos a suspender ahora? ¡Judis! De haberlo sabido... ¡Me cago en la hostia de que había momentos así! ¡Joder! Déjame guardar el progreso después de todo el esfuerzo que he hecho, vea! ¡Ranudemos el juicio! ¡No! ¡No más pausas! Estamos cerca de terminarlo y yo quiero ver cómo son las ejecuciones. Sé que el segundo juego está mucho más currado, parece un verdadero dangarompa, pero aún así esto está bastante bien hecho para haber sido la primera entrega. ¿Acabas de decir que, 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 que yo soy el culpable? ¿Qué, qué? ¿Giga? ¡Oigan, oigan! ¡Esperen un momento! ¿De dónde sacaron que yo soy el culpable? Ninguno de los chicos tiene la habilidad de arrojar una pelota de goma a un lugar exacto con la fuerza suficiente para reventarla. Pero si hablamos de patear una pelota con tales niveles de fuerza y precisión, no sería imposible para ti, ¿verdad? Especialmente si consideramos que eres el futbolista definitivo. Se dice que el talento de Giga está casi a la par con el de muchos futbolistas profesionales. Tiene sentido que un experto como él pueda manejar una pelota pequeña y liviana con mucha facilidad. ¡No! ¡Está mal, 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 muy mal! ¡No hables si no eres un experto en el tema! ¡Las pelotas de fútbol y de goma no son iguales! ¡No podría hacer eso ni siquiera con una de fútbol! Mitch, ¿pero no fuiste tú el que apareció en ese programa de Fuji TV llamado Master Challenge? Recuerdo que te invitaron a un juego donde tenías que patear todo tipo de pelotas. Ahí no tuviste ningún problema para anotar con una pelota de goma. Me acuerdo de que también lo hiciste con un frijol. ¿Qué? Lo del frijol me hubiera gustado verlo, la verdad. Oh, yo también vi este episodio en el hospital. Le fue muy fácil hacer goles con pelotas de fútbol. Luego hizo lo mismo con unas de ping-pong, plumas de badminton y pelotas de yoga, según recuerdo. ¿Y aún así dices que no puedes patear pelotas de goma? ¡Cuéntate un mejor chiste! ¡No! ¡Yo! ¡Eso fue! ¡Todo fue una mentira! ¡Estaba todo arreglado por Fuji TV! ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Que creen que soy un dios o algo así? ¡Wow! ¡Alerta de escándalo televisivo! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Esto no trata de esto, pequeña! ¡Mi! ¿De verdad eres tú el culpable? ¿Fuiste tú el que mató a Maki? ¡Sí! Además, ¿no fue él quien dijo que el asesino estaba entre las chicas? ¡Sí! ¡Él empezó instigando! ¡El impostor es él! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Todo es una trampa! ¡Yo lo sé! ¡Maida es el culpable! ¡Está tratando de inculparme sin evidencia ni nada! ¡Well, excuse me! ¡Giga, se acabó! ¡Por favor, admítelo! ¡Yo no quiero que esto se extienda más y más! ¡Admitir que yo no maté a nadie! ¿Por qué creen que fui yo? ¿Tienen pruebas o algo? ¿Tienen acaso cualquier tipo de evidencia que diga que yo la maté? ¡Giga, no creo que reaccionarías de esta forma si no fueras el culpable! Y, al parecer, eres capaz de realizar esas maniobras con la pelota que Maeda mencionó. ¡Eh, sí es! ¡Eh, eso es! ¡Eso es! ¡Eso es ridículo! ¡Es pura especulación! ¡Muéstrenme las pruebas! ¡Uff! ¡Uff! ¡Giga parece haber explotado! ¡Pero es cierto que mi argumento no tiene un fundamento sólido! ¡Simplemente llegué a él por descarte y no por evidencia! ¡Aún así, debería estar por alguna parte! ¡Una evidencia clave que me permita acusarlo como asesino! ¡Necesito encontrarla o si no, no llegaremos a ninguna parte! ¡Batalla! ¡Batalla! ¡Toca! ¡Toca! ¡No, parece un debate continuo normal! ¡Pensaba que me iba a tocar una típica batallita! ¡Oh! ¡Mancha alrededor del cuerpo! ¡Testimonio de Otori! ¡Recuerdo que era lo de Otori! ¡Cállate, me debería haber revisado las pruebas! ¡Muéstrame la maldita evidencia! ¡Ea! ¡Puedo probar muy fácilmente que no soy el culpable, ¿sabes? ¡Mmm! ¡Yo nunca entré esa nota, Maki! ¿Acaso hay evidencia de eso? ¡Tampoco tomé nada de la tienda de antigüedades! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Déjame! ¡Eso es mentira, chaval! ¡Eso es mentira! ¡Aparte! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Aparte, sobre todo! ¿Por qué de la tienda de antigüedades precisamente? ¡Se soy la única que se acaba de dar de cuenta eso de cómo tuviste tal precisión aparte de saber el lugar exacto, chaval! ¡Espera, Giga! ¡Hay algo extraño con tu declaración! ¿Qué? ¿Qué es extraño? ¡Nada de lo que he dicho está mal! ¡No, sí! ¡Tienes razón! ¡No está mal! ¡Pero ese es el problema! Estoy consciente de que hablamos sobre la pelota de goma y el gancho hace un momento, pero... ¡Nunca mencionamos el lugar desde a donde el culpable los había obtenido! ¿Cómo supiste que habían salido de la tienda de antigüedades? ¿Eh? ¿Quizás porque ahí hay muchas herramientas? ¡Que, claro! Simplemente se me ocurrió que la tienda de antigüedades era un buen lugar desde donde obtenerlas! ¡Fue una opinión meramente personal! ¡Eso no tiene sentido! ¡Sería más lógico hallar esas cosas en la bodega, no en la tienda de antigüedades! ¡Es verdad! ¿Y no sería lógico pensar también que en el gimnasio habría varias pelotas? ¡Oh! ¡Te están pillando, colega! Empiezas a sudar, empiezas a sentir los pecados sobre tu espalda, ¿verdad? ¡Vera! ¡Nunca se sabe! ¡Quizás las haya tanto en la bodega como en la tienda de antigüedades! ¡Es por eso que mencioné la segunda! ¡Al parecer este lugar tiene de todo! ¡Giga! ¡Ya lo sabemos con certeza! ¡Uno de nosotros le ha hecho un seguimiento a cada uno de los objetos de la bodega y la tienda de antigüedades! ¿No es cierto, Tori-san? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Por eso me había preguntado eso, Maeda! ¡Confían en mí! ¡La tienda de antigüedades tenía definitivamente ganchos y pelotas de goma! ¡Lo sé porque he estado casi todo mi tiempo ahí! ¡También estoy bastante seguro de que no había ni ganchos ni pelotas en la bodega! ¡Lo que se usó en el asesinato viene de la tienda de antigüedades! ¡El orden de las cosas cambió luego del kit de crimen! ¡Vaya, memorizaste todo eso, Tori! ¡No por algo es el comerciante, ¿no? ¡Guau! ¡Vaya fenómeno! ¡Ve, ahora sirvió, eh! ¡Pobrecito! ¡No va a conseguir novia así! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate! ¡No es más que una coincidencia y todavía siguen sin mostrarme pruebas! ¡Muéstrenmelas! ¡Y que sea evidencia tangible! ¡No sólo teorías estúpidas! ¡No les compro nada! ¡Están acusando a la persona equivocada! ¡Cielos! ¿No puedes admitirlo ya? ¡Oye, Higa! ¿Lo admitirías si te mostráramos evidencia? ¡Evidencia de que eres el culpable! ¡No soy el culpable! ¡Si no tienen pruebas, no pueden acusarme! ¡Muéstrenme las pruebas, 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 pruebas! Si insiste tanto, probablemente debamos hacerlo. Maeda, muéstrale la prueba que tienes. ¿Eh? ¿Tengo una prueba? Espera, ¿te hago una prueba definitiva? Sé paciente y piensa. Tienes la prueba. Incluso nos la mostraste hace un rato. ¿Que les mostré la prueba? ¿Acaso estará hablando de...? Ya entiendo. No se me había ocurrido antes, pero aquello ciertamente puede incriminar a Higa. Solo tengo que mostrarles lo que es. Bueno... ¡Oh! ¡Un duelo a fuego cruzado! ¡Está a punto de comenzar! Sí, explícame. En los duelos a fuego cruzado te enfrentarás a compañeros que no quieren oír tus argumentos. Cuando esto ocurra, ambos se enfrentarán en una discusión a uno a uno. ¡Oh, Unsoulcited! Las palabras de tu oponente aparecerán en forma de globos de diálogo, a los cuales les tendrás que disparar con la tecla Espacio. Si fallas, deberás esperar un poco antes de... antes de volver a disparar. No problem. En la parte superior del globo del diálogo verás un símbolo representando a tu oponente. Deberás disparar el mismo número de balas que aquellos símbolos para destruir el diálogo. Recuerda recargar tu munición presionando SHIFT, o de lo contrario perderás vida al disparar. Tu misión es agotar la barra de vida de tu oponente. Cuando tu adversario se quede sin argumentos, será hora de dar el tiro de gracia. Por lo cual, deberás obtener ciertas palabras correctamente. Si pierdes toda tu barra de vida, volverás al inicio. ¡Te amo! Vale. Puedo. Puedo. I can do this. I can do this. Puedo definitivamente hacer esto. ¡Fuego cruzado! Let's go! No sé si quiero cruzado. ¡Qué chulo! ¿Qué gusta? ¡Vamos! ¡Dame, dame más! ¡Hit me with your bad shot! ¡Bam! ¡Bam! ¡Pam! ¡Bam! 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 Pero me sigue gustando, me sigue gustando Venga, dale Que no es el culpable Si, ya lo tengo escuchado eso Eso me lo dicen todos Dale, vamos Estamos muy... Oh, damn Ah, es que a veces no veo el... There we go, there we go A ver Vamos Las... Oh, las libretas que nos... What? Las libretas que... Why not? Oh, las libretas que monocumanos, tío Take that shit, motherfucker Oh, my God Break Fuck yeah That was, that was, that was very good, actually Si así lo quieres, te lo mostraré Evidencia tangible que prueba que tú eres el culpable La cual obviamente no existe, imbécil Sí que existe Sí que existe ¿A eso llaman evidencia? ¿Acaso es una broma? Nos entregaron esas libretas hace como una semana Cualquiera pudo haber roto alguna página Quien sabe para qué ¿Eh? Que cualquiera pudo haberlo hecho Entonces podríamos intentar comparar la nota que halló Maeda con los márgenes de tu libreta De esa forma tendremos más que claro si salió de allí o no ¿Qué tal si el dueño dio efectivamente el permiso expreso del dueño? Bueno, pero... ¡Estás sudando, eh! ¿Qué tal si el culpable utilizó la libreta de otra persona? ¿No se les ha ocurrido eso? ¿Cómo pueden estar tan seguros de que la escribí yo? De ninguna manera, idiota Las libretas están en las gavetas de nuestras habitaciones ¿Cómo te las arreglarías para entrar sin el permiso expreso del dueño? ¿Y qué tal si el dueño dio efectivamente el permiso? O mejor, eso convertiría automáticamente a la persona que pidió el permiso en culpable ¡Esperen! Yo... Bueno, eh... Eso es... Giga Simplemente admítelo No queremos que... No quiero que sigamos discutiendo entre nosotros de esta manera Reconócelo ya, que te tienen por los huevos No hay manera ya de huir Entonces, todo ha terminado ¿Terminado? ¿Quién dijo que había terminado? ¡Nada ha terminado! Esto es una mentira, todo es una vil mentira ¿Cómo se atreven a acusar a una celebridad como yo de asesinato? ¡Mentirosos, mentirosos! ¡Son todos unos mentirosos! Este en vez de ajo, 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 idiota, dice mentiroso Amazing Bien, si sigues afirmando eso Haré un recuento de todo el caso Del principio al final Luego de eso, no te quedará otra más que aceptarlo ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! Aceptar que cometiste asesinato ¡Higa! A ver, quiero ver eso Un clímax lógico Está a punto de comenzar Explícame qué tengo que hacer El clímax lógico es la cúspide de un juicio escolar La historia del crimen se te presentará como un manga japonés incompleto Que deberás rellenar con porciones de eventos En la parte inferior encontrarás los trozos faltantes Tómalos con Z, entero espacio Y ponlos en donde correspondas Si tomas el equivocado, puedes devolverlo con X o E, ¿vale? No hay límite de tiempo ni penalizaciones Si te equivocas, la imagen correspondiente volverá a su lugar Recuerda que, al tratarse de un manga La historia se lee de derecha a izquierda No problemo Soy demasiado friki como para no saber eso No pro A ver Veamos Los letreros fueron... Oh! This must be this one Ok, bien Continuamos Papá, papá, el culpable ¿No? Papá, 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 papá No, 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 no Ah, aquí This is one Esta es... Me gusta como se ve This is awesome Estoy bastante viendo Vale, a ver Veamos Aquí empieza La pobre criatura Lo que tuvo de pasar Not bad, not bad, not bad, not bad Vale, a ver Veamos Aquí esto tiene que ser No doubt about it Vale Wow, tengo ganas Hacía mucho tiempo que no hacía estas Hacía mucho que no hacía estas weas Como de ir y decir Ok, ahora Así es como se llevó a cabo este crimen Y por fin voy a poder hacerlo Ok Here we go Y así es como se llevó a cabo este crimen Let's go Acto uno Por fin Oh, Dios santo Qué nostalgia me da Todo comenzó anoche Mientras todos estábamos en shock Por el motivo de Monokuma Maki, Kobashikawa e Iranami Decidieron pasar tiempo juntos Para distraerse un poco del estrés Corrieron un rato por el pasillo Hasta que Kobashikawa Accidentalmente quebró dos de los letreros de la pared Pobrecío, no tenía intención Aquellos letreros pertenecían a Maki y a Kinjo Kobashikawa entró en pánico Por pensar que había quebrado una de las reglas Pero Monokuma apareció para darle una advertencia No castigó a Kobashikawa porque no lo había hecho a propósito Pero sí le ordenó que reemplazara los letreros por unos nuevos Lo cual... Y ahí fue donde Kobashikawa cometió un error garrafal Después de ir al baño Olvidó la posición original de los letreros Pobre Finalmente resolvió actuar por corazonada La cual lamentablemente resultó ser errónea Así es como los letreros de Maki y Kinjo Resultaron intercambiados entre sí Kobashikawa regresó a su habitación Luego de ponerlos de vuelta Así que el pasillo de los dormitorios Quedó a solas durante la hora de dormir En ese preciso instante Nuestro culpable se puso en movimiento Alguien que había decidido no irse a la cama Se escabulló por el pasillo Dirigiéndose en secreto a un lugar Monokuma sabía Sabía que iba a ocurrir algo suculento No sé Dicho lugar era la habitación de Kinjo Por alguna razón lo había elegido a él como objetivo Como objetivo de asesinato Pero había algo que desconocía Justo antes de que hubiera llegado Los letreros de las habitaciones de Kinjo y Maki Habían sido intercambiados Así que el culpable realmente fue al cuarto de Maki ¡Ya! Bien, bien, bien Sin saber que estaba en el lugar incorrecto El culpable puso su plan en marcha Deslizó una nota por debajo de la puerta La nota le pedía al objetivo Dirigirse a la lavandería a las 6 de la mañana Y contenía un montón de información falsa Para hacerle las cosas más fáciles al culpable ¡Qué cabrón mía! Esa sonrisa de maldad Con toda seguridad No todos estarían dormidos Justo cuando la hora de dormir había comenzado Y el objetivo Se le sería bastante fácil Ver la nota a través de la puerta A eso apuntaba el culpable ¡Atochu! No sé, me recuerda a Jojo Si quería hacer la referencia Sorry Al día siguiente Cuando se acercaban las 6 de la mañana Pensad que estas son las últimas veces que la veo Maki Quien había leído la nota Se dirigió a la lavandería Tal y como le habían pedido ¡Uff! Here we go El culpable debe haber estado oculto En un rincón de la habitación Esperando la oportunidad para dar el golpe Considerando que esperaba a Kinjo Ver a Maki allí seguramente lo tomó por sorpresa ¡Oh! Ignorando completamente el plan Maki siguió caminando Para este punto el culpable debe haber estado muy confundido Pero resolvió Pero Pero Resolvió no dar marcha atrás Más bien diría como se decidió A no dar marcha atrás Probablemente Ya tenía todos sus pasos planeados Y cambiar al objetivo significaba arriesgar mucho Si la dejaba ir Tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos ¡No! A último minuto el culpable decidió cambiar de objetivo Ya tenía el arma lista Y si no actuaba Entonces lo descubrirían todo ¡No! Mientras tanto Maki se estaría preguntando Por qué no había nadie en la habitación El no El no saber acerca de la presencia del culpable La dejó completamente vulnerable al ataque ¡Auch! Maki Y entonces sucedió ¡Pobrecilla! En serio me empezó a caer bien ¡Atsu! ¡Free! ¡Oh! ¡Here we go! Estamos siendo excelente Después del asesinato El culpable limpió la sangre del cuerpo Para esconder evidencia del crimen Debido a que ejerció presión en la herida Justo después del ataque Su ropa no se manchó Sin embargo No fue capaz de deshacerse De la gran mancha que quedó en el piso Quizás porque sintió la presión De realizar todo rápido Simplemente porque no se percató de ella El hecho de haber encontrado esa mancha Fue clave para descubrir Que Maki había sido asesinada en la lavandería Y se la llevó Creo que el culpable se olvidó de la mancha Al estar ocupado moviendo el cuerpo de Maki Tiene que haber entrado en pánico Pues había matado a alguien que no era parte de su plan Primero el culpable llevó el cuerpo al baño de las chicas Su propósito era tomar ventaja de la regla Que dice que los estudiantes No tienen permitido entrar al baño del sexo opuesto Bueno Allí es cuando el culpable Se fijó en la barra del techo Y ahí Surgió un nuevo plan Decidió usarla Por lo que se dirigió a la tienda de antigüedades Para obtener las herramientas necesarias Tenía menos de una hora Para el anuncio de la mañana Así que estaba en un apuro La verdad es que Sí, todo se nota que fue muy a prisa Las herramientas que escogió Fueron una cuerda, un gancho Y una pelota de goma Mirada Lo primero que hizo fue atar una cuerda alrededor de la pelota Y luego pensó en cierta forma de ocultar su participación La idea era La pateó ¡Pam! ¡Adiós pelota! Amarrar la cuerda a la barra sin entrar al baño de las chicas Por medio de la pelota Debido a que el culpable era un chico Era incapaz de entrar allí Monocumo había anunciado con anterioridad Que cualquiera que pusiera un pie en el baño del sexo opuesto Sería abatido por las metralletas Que están sobre las cámaras de vigilancia Lo cual es bastante jodido Pero gracias al hecho de que la entrada del baño no tenía puerta Y tenía una muralla justo enfrente El culpable fue capaz de amarrar la cuerda a la barra Usando la elasticidad de la pelota Fue un movimiento arriesgado Ya que el culpable no sería capaz de entrar Para corregir posibles errores Y hacer pasar la pelota por ese pequeño espacio Parecía casi imposible Pero el culpable tenía la confianza De que podría hacerlo Esto fue debido a que el culpable Posee el título de futbolista definitivo Y por tanto tiene un dominio absoluto con los balones Sigue fascinándome lo del frijol La pelota de goma rebotó contra la pared Y volvió a la entrada tal y como había planeado El culpable repitió aquello varias veces Para hacer parecer que la cuerda había sido atada a mano Y allí fue justo cuando ocurrió otro evento inesperado Ahí va de nuevo Debió haber fallado en ajustar la fuerza de sus patadas Pues la pelota de goma se desgastó con cada salto Hasta que... ¡Plop! La cara de impacto me encanta No pudo aguantar la presión y se reventó Esto causó que el líquido que tenía dentro Quedara derramado por todo el baño Convirtiéndose en una prueba clave El culpable seguramente habría querido deshacerse de ello Pero no podía hacerlo sin entrar al baño Tenía prisa ¿Qué se le va a hacer? Sin embargo Decidió seguir adelante con su plan Después de todo Había logrado amarrar la cuerda a la barra Y el método que había usado Sería normalmente inimaginable para cualquiera El gancho Después de amarrar la cuerda El culpable quitó la bola de un extremo Y la reemplazó por el gancho Luego arrojó el gancho hacia la barra Para asegurar el nudo ¡Pobrecía! El otro extremo de la cuerda Permaneció en el exterior del baño Y fue atado al cuello de Maki Su objetivo era hacernos creer Que Maki había sido colgada Desde el interior del baño El culpable esperaba que creyéramos Que el asesino de Maki Había sido capaz de entrar al baño Por lo que debía ser una chica De esa manera Los hombres estarían fuera De toda sospecha en el juicio El culpable como hombre Intentó utilizar esta situación a su favor ¿Machismo no? No, no, no Obviamente no Ya todo estaba listo Y el culpable estaba a punto De empujar a Maki hacia adentro Pero encontró un trozo de papel en su mano Era la nota que él mismo había escrito Percantándose de que la nota Sería usada en su contra Si la dejaba allí El culpable se la arrancó de la mano Posiblemente debido al rigor mortis No fue capaz de quitarla por completo Ya que aún quedó Lo que el culpable no sabía Era que la mayoría de las partes importantes De la nota Seguían intactas en el trozo Que quedó en la mano de Maki Gracias a esa nota Nos percatamos de que no había sido asesinada En el baño Lo que nos llevó a la conclusión De que el culpable También podía ser un chico Y ahora llega At four Los momentos finales Veamos Después de pasar toda la parte más riesgosa El culpable intentó deshacerse del martillo Y de la pelota Sin embargo Ya había pasado mucho tiempo Para este punto Y todos estábamos por despertar Sí En medio del apuro El culpable dejó el arma homicida Y la pelota reventada En el cuarto de basura Probablemente hubiera querido Una mejor opción Pero tuvo muy poco tiempo Para pensar Debió haber pensado Que nos lo encontraríamos Si los Que no los encontraríamos Si los ponía junto a la basura Y más o menos le funcionó Ya que Yamaguchi y yo Fuimos los únicos Que nos dimos cuenta Menos mal Ah, here we go Cuando comenzamos a salir De nuestras habitaciones El culpable actuó Como si recién se hubiera despertado Y esperó a que descubriéramos el cuerpo ¡Denta! Ese grito No tardamos en darnos cuenta De que Maki había desaparecido Y como todos sabemos Comenzamos a buscar por todo el edificio Hasta que Tyra descubrió Pam, pam, pam El horrible estado En el que estaba Maki Todos nos paralizamos Del impacto Y mientras también pretendía estarlo El culpable en secreto Esbozaba una sonrisa Por su aparente éxito La persona que llevó a cabo este plan E intentó engañarnos a todos No eres más que tú Colega futbolista Oh my god, me encanta It was you all alone Tarjeta roja Compadre Fuiste tú, ¿no es verdad? Mitsuhiro Higa El futbolista definitivo ¡Dado a Skull! Esto es el fin, colega ¿Qué tal, Higa? ¿Tienes algo más que decir? No, quedó Quedó mudo Quedó mudísimo Se le debe haber olvidado Cómo hablar ¿Pero qué tipo de mierda es esta? Esto es Intinante Higa, se acabó Por favor, sé honesto Es inútil que nos sigamos atacando Entre nosotros Higa, ¿de verdad fuiste tú? ¿Por qué? ¿Por qué asesinaste a una amiga? No, no fui yo No soy ningún No fui yo 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 No, 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 no ¡No fui yo! ¡Wow! Este idiota se está volviendo loco Sí, la verdad es que ¡Santo cielo! Higa parece un chiflado Lo dice la pachacha ¡Aaah! It's over, my friend Game over Terminado ¡Uh! Miren esos points No está nada mal, ¿eh? 820 puntos ¡Eh! I wouldn't say it's bad ¿Qué tiene que estar? 68 monedas monokuma ¡Gracias! Lo emplearé en regalitos Lo más seguro ¡Muajajajaja! Para un futuro, claro Cuando esté El segundo capítulo traducido Al parecer ya llegaron a una conclusión Como director Permítanme decirles que sus debates Estuvieron llenos de pasión y vehemencia ¿Eh? ¿Pasión y vehemencia? ¿Serán lo mismo? ¿Serán diferentes? ¿A quién le importa? No necesitan ninguna de las dos Para tener una buena vida de todos modos Así que pasamos a la hora de la votación Las explicaciones no son necesarias, ¿verdad? Elijan a la persona que creen que es el culpable Todos, por favor, ejercen su voto con los interruptores que tienen enfrente Y una cosa más Solo como recordatorio Asegúrense de votar por alguien Si alguna vez veo un voto en blanco Ya saben lo que pasará Estoy segura de que a ninguno de ustedes Les gustaría ser castigado por algo como eso Bien, ya llegó la hora de la emoción ¿Quién será declarado culpable? ¿Tomarán la decisión correcta? ¿O se equivocarán terriblemente? ¿Quién será? ¿Quién será? Lo veremos ahora En el siguiente episodio No, 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 todavía no Todavía no, todavía no Ok, vamos a ver ¡Qué chulo! ¡GIGA! ¡Estoy muy pobre! Ok, ya Me estoy emocionando de más cuando I think I shouldn't ¡Ey! ¡Qué emocionante! Fueron unos genios En sus teorías y todo Muy bien hecho Para los que lo descubrieron ¡Oh, bingo! El culpable de este juicio O sea, el asesino de Kiyokamaki No es otro que Mitsuhiro Higa ¿Qué? Espera un poco Higa-sama ¿De verdad usted? Mitch, ¿por qué la mataste? Dinos Yo era un gran admirador tuyo A mí también me gusta el fútbol Y admiraba tu talento como jugador ¿Por qué tuviste que...? Ya déjate de tonterías y di algo Está bien Yo maté a Kiyokamaki ¿Lo dices en serio? Por fin Higa, asumiendo que todo lo que dijimos es cierto Mataste a Kiyoka aunque ella no fuera tu objetivo, ¿verdad? No estoy diciendo que esté bien que hayas planeado un asesinato Pero al menos pudiste haberte retratado y haberle perdonado la vida Eso es verdad ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué estabas tan empeñado en matar a alguien? Kiyoka... Kiyoka no te hizo nada malo Pero... Simplemente tenía que salir después de haber visto ese vídeo ¿Ese vídeo? Tal y como imaginaba Era la única respuesta posible ¿Te refieres al... motivo? Nada más ayer Monokuma nos lo había mostrado Los contenidos habían sido distintos para cada estudiante Pero al parecer Todos habían sido suficientes para llevarnos a la desesperación Dulce, dulce desesperación Cuando vi mi vídeo Me sentí impulsado a intentar volver a casa Utilizando cualquier método posible Incluso pensé en matar a alguien A Kiyoka le debe haber pasado lo mismo Estoy consciente del crimen que cometí Sé que ni un millón de disculpas serían suficientes para enmendar lo que hice Pero... pero... Tenía que hacerlo Necesitaba salir de este lugar Y la única forma de lograrlo era matar a alguien Eres un bastardo, Giga No... no tengo idea de qué habrán visto ustedes en sus vídeos ¿Pero acaso saben lo que vi en el mío? Vi arder en llamas a todos los estadios del mundo Terroristas atacando las instalaciones de la FIFA Jugadores famosos desaparecidos Y además de todo eso Mi equipo local Oh... ¿Cómo puede ser eso posible? Lo siento mucho Yo... yo... Yo vi... yo vi lo mismo que tú We what? Oh... Oh esto no puede ser bueno Al parecer algo le ocurrió a la bien comportada y cálida familia de Yuki Maeda ¿Qué habrá pasado en esta casa? Para Giga el fútbol es el lugar al cual pertenece Nada más ni nada menos Ver a su equipo local completamente destruido debe haber sido... ¿Ataques a las instalaciones de la FIFA? O por favor eso no tiene ningún sentido Exacto y no solo te concierne a ti Todos nuestros vídeos deben haber sido falsos No deberías haber caído en una trampa como esa Yo no podía dejar de temblar después de ver mi vídeo porque fue tan impactante y aterrador como el tuyo No te pasó solo a ti Todos estábamos luchando Incluso Kiyoka Por más que ella también vio un vídeo Todo lo que intentó hacer fue evitar los asesinatos Bastardo No pude evitarlo El fútbol no es todo para mí Diría que incluso es más importante que mi propia vida Cuidado que Monokuma va a tener en cuenta eso, eh Sé que matar está mal Pero simplemente tenía que ver con mis propios ojos si ese vídeo era real Por más que significara asesinar Déjame hacerte una pregunta Supongo que tu plan hubiera tenido éxito y lograbas salir Hubieras he... ¿Qué hubieras hecho si el vídeo resultaba ser falso? ¿Qué hubieras hecho? Ya sabías que se haría un juicio, ¿no es así? La victoria del culpable es equivalente a la muerte de todos los demás Mi punto es que al poner en marcha tu plan elegiste matarnos a todos nosotros Pero estabas preparado para enfrentar las consecuencias ¿Entiendes lo que intento decir? No eres más que un idiota ignorante que quería salir de aquí a toda costa utilizando el fútbol como excusa barata She got a point O sea, tiene un punto Por supuesto que nuestros vídeos eran tan impactantes como el tuyo De otra forma no habrían sido utilizados como motivo Si haberlos visto fuera suficiente para hacer asesinar a una persona Todos lo habríamos hecho ya Pero tú fuiste el que actuó No nosotros ¿Por qué crees que reaccionaste de forma diferente a nosotros? ¿Podría ser porque priorizaste tu deseo de escapar por... ¿Sobre tus amigos? Ya bástame, Karu No intentes complicar aún más las cosas ¿Quieres decir que este idiota se impactó tanto con el vídeo Que simplemente fue asesinar a alguien porque no estaba mentalmente preparado? No, no, no lo negaré Pero el fútbol de verdad lo es todo para mí En realidad Estuvo bastante bien planeado Incluso se las arregló para crear un truco inmediatamente después de asesinar a Maki El hecho de que Kiyo fuera su objetivo inicial No me parece una coincidencia tampoco Pensaste que su talento te haría un obstáculo, ¿verdad? Ha estado en el blanco al parecer Es cierto Desde el comienzo Higa estaba dispuesto a asesinar Incluso sin un motivo Lo que mató a Maki fue Una maldad inefable Pero... ¿Y luego qué? ¿Acaso a alguien le importa? Monokuma es el autor intelectual de todo esto Monokuma fue quien llevó a Higa hasta este punto ¿Sabes qué, Higa? Justo después de ver el vídeo con el motivo Maki nos dijo a Iranami A Kobashikawa y a mí esto Oh Asesinatos, motivos, ansiedad Hay que hacerlos a un lado y pasarla bien Solamente así podremos fortalecer nuestros lazos Probablemente Maki se sentía tan asustada como tú Pero intentó superar la situación acercándose a todos nosotros Si ella hubiese tenido la posibilidad de hablar contigo ayer Apuesto que las cosas habrían sido diferentes ¿No es esto aterrador? ¿Quién habría imaginado que una estrella de clase mundial no sería nada más que un cobarde mentalmente inestable? ¿Es por eso que jamás deben juzgar a un libro por su portada? ¿Nadie podría... Nadie habría imaginado nunca que el famoso Mitch Higa sería un asesino? ¿Qué? ¿Y tú? ¿De qué crees que estás hablando? Todo esto es culpa tuya Esta situación completa El hecho de que Higa haya asesinado Todo es tu culpa ¿Cómo te atreves siquiera a hablar? Ay, no seas tan amargado Lo que está hecho, hecho está ¿Recuerdas? Carpe bien ¿Qué sucede con esa actitud? Si están tratando de pelear conmigo Ya ríndanse Si no, probablemente terminen como su amiguita muerta Uy No les tengo miedo en absoluto Cállate Monokuma No sé a dónde sacas las agallas para decir cosas como esas Pero te juro que algún día yo mismo te llevaré a la justicia Bueno, aquí yo quizás se le tenga un poquito de miedo Pero bueno, miren cuánto han logrado retrasarme ¿Les parece si comenzamos ya? ¿Comenzar qué? Oh, sí El castigo, ¿qué más va a ser? Ya se los dije El castigo es lo único que le aguarda a los perdedores del juicio ¿Con castigo quieres decir ejecución? Denme un segundo Sé que soy culpable Sé que merezco un castigo Merezco cualquier clase de castigo Sé que no puedo enmendar mi crimen Pero aún así ¿De verdad piensas matarme? Es verdad que maté a Maki Pero esto no es distinto ¿En serio? ¿Piensas quitarme la vida? Puedo explicarlo Me debí haber vuelto loco Lo siento Nunca volveré a hacerlo Me puedo pudrir en la cárcel si quieres Pero no me mates Lo tengo Haré cualquier cosa que me pidas Puedes quedarte con todo el dinero que gané jugando fútbol ¿Te parece bien? No quiero morir No quiero morir Ayúdenme Haría lo que sea con tal de no morir Te lo ruego No me mates Oigan chicos Hagan algo De verdad piensa matarme Esto no es ninguna broma Incapaces de aguantar los gritos desesperados de Higa Todos apartaron su mirada de él Incluyéndome ¿Qué significa esto? ¿Tienes miedo de morir? ¿No se suponía que estabas listo para esto una vez que decidiste convertirte en culpable? Y por sobre todo Perturbaste el orden Mataste a Maki Sin importar como sean las leyes allá afuera Aquí es ojo por ojo Muerte por muerte No importa lo que hagan No pueden huir del castigo Una vez que son declarados culpables Son castigados Esa es la regla de oro Ahora presten atención y permítanme comenzar No me gusta que mis estudiantes holgazaneen en clases He preparado un castigo muy especial para Mitsuhiro Higa El futbolista definitivo ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Vamos! ¡Llegó la hora del castigo! ¡No! I want to see this Quiero ver esto Estoy impaciente Por Dios ¿Cómo va a salir? ¿Cómo que no? Yo estoy viendo que se está reproduciendo I don't get it Oh my gosh Here we go Oh esto va a ser como la típica primera ejecución ¿verdad? Oh the face The face Oh Vamos a arrastrarte a puerita así Bye bye Tarjeta roja Oh ¿Qué pasó? Está bastante bien hecho Para... Joder This is not gonna be good This is not gonna be good This is not gonna be good Mano Higa Resiste Si puedes Claro ¿Vale? Oh the... Oh what are we gonna do? ¿Cuántos monocomas? Oh 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 fuck ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo era la pelota! ¡Panapum! ¡Wooow! ¡No, baby, monocómate! ¡Te mamaste! ¡Wow! ¡Panapum! ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Wow! ¡Mame fucking God! ¡Wow! 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 Como... ¡That's... ¡That's intimidating! ¡Ya! Eso... ¡Eso intimida a la hostia, monocuma! ¡Me cago en la hostia! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 Gracias por ver el video.